Amor profundo, es lo que siento al cantar Amor profundo, es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo, que me haga así vibrar En mi alegría, se esconde siempre un lagrimón Sé que todo termina, y que hoy juega hoy Pero estoy por una pena loca, pena que no me culo Y así pasan, y así pasan los años y se ahondan A lo mejor practica que se diga, y me parte la boca cuando cae Amor profundo, es lo que siento al cantar En este tiempo, en este tiempo de cantimar Así cambia en la moda, tu que no hay está Siempre cantando, y siempre fiel a tu verdad Por de la misma calle, el barrio vive en ti Pero estoy por una pena loca, pena que no me culo Y así pasan, y así pasan los años y se ahondan Más floja y pide que siga, y me parte la boca cuando cae Amor profundo, es lo que siento al cantar Amor profundo, es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo, que me haga silencio Amor profundo, es lo que siento al cantar No alcanzo a comprender por qué en la vida Se alimentan heridas y se causa dolor Amor profundo, es lo que siento al cantar Si existe lo más bello y lo más puro Que despierta del alma Es el sincero amor Marto sin pedir Dulce y tierna virtud La riqueza que quiero Tener siempre salud Un homenaje Un homenaje hoy queremos tributar A los que luchan por una vida a salvar Los que se brindan entregando el corazón Los hospitales de nuestra hermosa nación A todos los hospitales de nuestro bello interior Un abrazo con calor Abriñando la esperanza Que se acorde a las distancias Juntos podemos lograr Por todo lo que necesitan Por todo lo que necesitan Por todo lo que necesitan Una salud popular Recorremos Recorremos Montevideo El primer día Son años sensacional En su amor En su amor En su amor En su amor Que una madre Que una madre que entró El piñero del campo En su lucha tan sana En su amor En su amor En su amor En su amor Existirá Juntos te recordaremos En su amor 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 Él se encanta ¡Llevaría! El به El congelero En su amor Quisió traerme En su amor Un homenaje A una sana olvidada Que siempre por tergada No se le da valor Por eso todos, por los mismos caminos, volvemos el destino de la federación, nuestra federación. Con el mundo alegre, todos encantados, el doctor del barrio es el invitado, por cual que consulta, se puede acercar, le da soluciones y no hay que pagar. Sí, doctor del barrio, Luis Alberto Molina, recibido hace dos años, grado 5 en medicina, volví de nuevo a mi barrio, porque no los olvidé, me cuentan lo que les pasa, que yo los ayudaré. Comienza la consulta, le pregunto la lesión, y hoy que se me ha pensado, que los cifras no funcionan. Dígame, dígame. ¡Opa! ¡Opa! ¡Eso me traje problemas! ¿Y si? ¡Hace poco me traje! ¡Tengo en mi mujer muy enojada! ¡Alzada no se muere! ¡No se acalute! ¡Y preste atención! ¡El doctor Molina! ¡Tiene solución! ¡Se levanta tempranito! ¡Mucho whisky en la mañana! ¡A las doce coman poco! ¡Solamente una banana! ¡Eso si no coma dulce! ¡Mucho menos caramelo! ¡Mire, lo dulce no perjudica! ¡Se la tira más al suelo! ¡Haga de caso al doctor! ¡Siga la dieta indicada! ¡Venga que pronto se cura! ¡Su problema queda en nada! ¡Ah, sí! ¿Quién es mi mujer? ¡Opa! ¿Y quiere hacer el amor? ¡Amigos, no se preocupen! ¡Para eso está el doctor! ¡Yo lo entiendo! ¡El doctor! ¡Tiene ubicado! ¡No tiene maldad! ¡Es muy preparado! ¿Qué pasa en el siguiente? ¡Vale! ¡El doctor sabe de todo! ¡Y el remedio encontrará! ¡Tengo un problema! ¡Dígame! ¡Mis problemas diferentes! ¡Un, dos, tres! ¡Mis problemas diferentes! ¡Te lo quiero comentar! ¡Yo la tengo! ¡Mira quisiera bajar! ¡No! ¡Mi señora tiene años! ¡Sí! ¡Dicho con todo respeto! ¡Por culpa de mi problema! ¡Yo nunca me quedo! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al Dr. Molina! ¡Se lo va a regar! Lo toman a dar alcohol ¡Ve a tener todo el día! ¡Eso lo desgasta un poco ¡ e implora la energía! ¡De enoche tomen pastillas! ¡Un tratamiento sencillo! ¡Y es la hora de dormir! ¡Sí! ¡Duermas solo en el atilio! ¡Muchas gracias doctor! ¡Por su amable atención! ¡La Julia lo despide! ¡De todo corazón! Al público decimos, por si alguno entendió más, el tema que se ha tratado, el tema que se ha tratado, el tema que se ha tratado es la presión arterial. El tema que se ha tratado es la presión arterial. Cantando con alegría, dejándonos entre tablados, pensando en volver un día, y seguir cantando, y seguir cantando. Cantando con alegría, sus canciones le brindaron, y al marcar los ascensores, volvió de muristas, el pueblo uruguano. Porque así, así, así es la vida, cuantos muristas se fueron y ya nunca volverán. Porque así, así, así es la vida, uno se da y otro vuelve y prosigue el carnaval. Porque así, así, así es la vida, hoy tenemos compañía y mañana soledad. Porque así, así, así es la vida, y en la vida hay un final. ¡Gracias!